¿Qué es la posición de ECU en materia de residuos urbanos? ¿Cómo tendría que ser la gestión de los residuos desde un punto de vista, digamos, ecologista o verde? Nay Duenac, Guero, Galderac, Euskara, Seguite, Co, Auquera, Barauca, Baña Herdera, Semanguti y Charmira. Bueno, ayer, quizás la primera cuestión es valorar cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos, porque en el fondo lo que tenemos es un problema ciudadano, un problema de nuestra sociedad, al que los políticos tienen que dar una respuesta. Y la magnitud de la respuesta o de lo que hagan dependerá mucho de la magnitud del problema que tengamos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Continuamente. A día de hoy en Euskadi se produce casi un kilo y medio de basura por habitante y vía. Un kilo y medio de basura es una cantidad, voy a tener en cuenta, es un poco más de la que se produce en la Unión Europea de media, y os preguntaréis por qué. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué producimos más basura que en la Unión Europea? Será el hábito de consumo, ¿no? Porque somos más ricos. Porque somos más ricos. El hábito de consumo de la sociedad, a medida que es más rica, genera más basura. Por ejemplo, si vas pasando poco a poco, nos encontramos con que Rumanía produce un kilo, Grecia 1,25, Alemania 1,6, bastante más que nosotros, Dinamarca 1,8, Suiza 1,9, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en los últimos años, debido a la crisis, ¿qué pasa? Que somos más pobres. Eso al final tiene un reflejo. Y es que así como el primer plan director de basuras de la Diputación pensaba que íbamos a tener una producción de basuras per cápita de 1,45, nos encontramos con que después de la crisis estamos en 1,26. Incluso en Vizcaya, yo creo que ya estamos en 1,0 algo. Es decir, cuanto más pobres somos, menos basura generamos también. Otra cuestión importante es qué composición tiene esa basura. Si os fijáis, prácticamente la mitad de la basura es materia orgánica. De ahí que buena parte del debate estribe en saber qué hacemos con esa materia orgánica, porque arreglando el problema de la materia orgánica tenemos resuelto la mitad del problema de las basuras. Otra buena parte es papel y cartón, tenemos plásticos y tenemos metales. Digamos que las tres cuartas partes de la basura son fácilmente reciclables. Entonces, si son fácilmente reciclables, digamos que tenemos que darle una solución acorde al problema. Tiene que ser una solución relativamente fácil y relativamente organizada para que podamos reciclar esa parte de la basura. Pero, antes de nada, una cuestión importante. El principio fundamental sobre el que se debe basar cualquier respuesta al problema de los residuos tiene que ser la responsabilidad. La responsabilidad significa que lo que no podemos pretender es que algo que hemos generado toda la sociedad esconderlo como si no pasase. Esto no es posible. Las cantidades que tenemos ahora mismo de basura generadas en Ipuzcoa, después de la última revisión de la Diputación del año pasado, son 334 millones de kilos al año. Millones de kilos. En toneladas parece poco, pero en kilos son más. Y entonces, hay un principio claro y es que es nuestra responsabilidad. O sea, la basura es una responsabilidad de toda la ciudadanía. No podemos decir que es una responsabilidad del político de turno, de la Diputación, del Ayuntamiento o de la Mancomunidad. Es un problema de la gente. Y si la gente no asume que el problema es suyo, al final acaba entendiendo de una forma torcida las soluciones que se le plantean. Porque piensa que se le quieren imponer cosas con las que ellos no tienen nada que ver. Cuando la realidad es que la basura es responsabilidad de quien la produce. Entonces, a la basura se le da una solución que es gestionar. Gestionar la basura, gestionar los residuos. Y esta gestión tiene tres aspectos diferentes. Por un lado está la recogida, cómo recogemos la basura. Por otro lado está cómo la transportamos. Está la recogida neumática, los camiones, las estaciones de transferencia y luego cómo la tratamos. Lo que hagamos en cada una de estas partes, en principio, no tiene por qué prejuzgar lo que sucederá en las siguientes. Y aquí viene el primer problema fundamental con el que nos encontramos a la hora del debate político. Hoy es que para evitar un tratamiento de incineración, se plantee como respuesta una recogida puerta a puerta. Y viceversa. O sea, es como un diálogo de sordos. Alguien está diciendo que quiere tratar la basura de una manera y otro le está diciendo que la va a recoger de una distinta. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. O no tiene por qué tener que ver. Vamos a ver cómo la recogemos, vamos a ver cómo la transportamos y luego veremos cómo la tratamos. Pero intentar hacer frente a un problema de incineración o no incineración, con puerta a puerta, un quinto contenedor, no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver. Entonces, es el primer problema de que se metan los políticos a enredar el debate. Que al final nos acaban enredando los conceptos. Para aclarar esos conceptos, vamos a ir uno a uno con los tratamientos, o más o menos, para que de alguna manera podáis ir viendo en qué consisten los diferentes tratamientos. Vamos allá. El sistema que hemos tenido hasta ahora ha sido el de los vertederos. Los vertederos han sido históricamente la solución que se le ha dado a las basuras, en general. Desde hace 50 años, que es cuando empezamos a tener una producción de basuras, llegamos a cantidades industriales. Lipuzkoa tiene ahora mismo tres vertederos principales en funcionamiento. ¿Hasta cuándo estará en funcionamiento? Pues hasta que se llene. ¿Cuándo se van a llenar? Pues Asieta, 2014, Apach, 2015 y Urqueta, 2016. Ese es el horizonte que tiene el tratamiento en vertederos en Lipuzkoa. En tres años están agotados. Entonces, claro, si tenemos que en tres años están agotados y que la directiva de vertido de residuos europeas dice que todos los residuos tendrán que ser tratados antes del 2016, al menos un 65%, quiere decir que no podemos seguir dependiendo de los vertederos. Y hay que dar otro tipo de soluciones. Aquí es donde en el 2002 entró la Diputación y propuso la solución de la incineración. Bien, vamos allá con la solución de la incineración. ¿Teníais una idea de cómo es una incineradora? En Vizcaya tenemos una incineradora. Es muy sencillo. Aquí se echan los residuos, se cogen en un pulpo, se llevan al horno. Lo que no se quema queda en las escorias. Lo que se quema pasa por unos filtros que eliminan la contaminación y salen los humos por arriba. Y ahí quedan unas cenizas que son las cenizas del tratamiento de bases. ¿Cuál es la primera cuestión que la gente no sabe? Bueno, todo el mundo sabemos que una incineradora tiene como problema secundario que tiene unos humos, unas emisiones. Pero lo que la gente en general no sabe es que las escorias que quedan abajo son al menos el 30% de toda la basura que se mete. Es decir, de cada 100 toneladas nos siguen quedando 30 en forma de escorias. Y que las cenizas son en torno a un 3-4% y las cenizas son un producto tóxico. Son un producto tóxico. Entonces, ¿qué problema tenemos? Por un lado, hemos eliminado parte de los residuos, pero solo una parte de los residuos. Y, por otro lado, tenemos unas emisiones y unas cenizas que son tóxicas para las personas, en mayor o menor medida. Bueno, ahí tenemos. ¿La escoria no es tóxica? La escoria, en principio, no debería de ser tóxica, aunque depende de cuánto se haya quemado. Aquí, por ejemplo, veis escorias de incineradoras que funcionan mal, donde realmente, para gigantes, los residuos han sido calentados. O sea, no están. Sin embargo, en esta otra ya, las escorias, pues digamos que quedan los metales, están más calcinados. Es que, perdona que te interrumpa, ¿qué importa? No, no, no. Es que yo tenía entendido que la escoria era lo que no se podía quemar. Entonces, si tú metes una lata ahí, ahí va a quedar robo, no sé qué. Pero es que la realidad es que cuando recoges toda la basura en punta, aquí no distingues ni latas ni nada. Pero sí, en el momento en que se quema, se quema todo. Y lo que te queda es, de lo que no se quema, al final quedan las escorias. Ese es el problema de echar a la incineradora todo junto. Porque efectivamente, no solamente latas, pilas, medicamentos, productos tóxicos como pinturas. Tened en cuenta, vamos adelante si quieres ayer, que la cuestión fundamental en los humos es la generación de dioxinas, que se dice que son los venenos, las dioxinas. Las dioxinas se producen solamente cuando hay moléculas de cloro. Para que haya moléculas de cloro, tenemos que tener o un plástico como es el PVC, que tiene cloro en su composición, o productos tóxicos que tengan cloro. Podemos tener barnices, yo qué sé, PCBs, podemos tener una serie de contaminantes. En principio, en la basura normal no tendría que haber, quitando el PVC, grandes cantidades de cloro. Pero la realidad es que como lo echamos todo junto, al final no podemos impedir que se formen las dioxinas. Y las dioxinas cuando salen, no es que te maten, lo que hacen es ir bioacumulándose en la cadena alimentaria. Y hay evidencias de que en torno a las plantas incineradoras, pues se produce una mayor bioacumulación de dioxinas, por ejemplo, en la leche materna, en la leche de los animales y demás. Esto no quiere decir que las dioxinas nos vayan a matar, pero es un problema que hay que tener en cuenta. El otro que hay que tener en cuenta son las cenizas, que al ser tóxicas y peligrosas, tienen que ir a un vertedero especial. No vale un vertedero normal, sino que tiene que ser, primero tienen que ser inertizadas, mezclándolas con hormigón. En Vizcaya, por ejemplo, se piensa que las cenizas de la incineradora se llevan a una planta de tratamiento de residuos peligrosos, que están en un barrio de Bilbao, y que luego van a un vertedero. Pero a día de hoy la Diputación de Vizcaya no ha aclarado a dónde van las cenizas. Tal es el ocultismo hoy en día que va asociado a las incineradoras. Aún con todo, para mí, como ecologista o como persona sensibilizada con el medio ambiente, lo fundamental de las incineradoras no es los problemas de salud que te pueden generar, sino que se venden como una solución que produce electricidad, que produce energía, cuando en realidad lo que está sucediendo es que consume energía. ¿Por qué? Si nosotros cogiéramos una tonelada de papel de periódico y la reciclásemos, ahorramos energía, porque no tenemos que utilizar árboles para volver a producir papel. Si la quemamos, generamos una energía tres veces menor que la que conseguiríamos ahorrar si reciclásemos. ¿Entendéis el concepto? Entonces, esa para mí es el mayor problema, que es que estamos consumiendo recursos que son escasos. O sea, el plástico viene del petróleo, el petróleo se está agotando. Si ahora mismo, pudiendo reciclar el pet de las botellas, ahorramos 85 gigajulios y, sin embargo, quemándolo, generamos tres. Es decir, estamos perdiendo prácticamente 40 veces la energía que podríamos conseguir. Ese es el mayor problema desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Que realmente la incineradora lo que hace es malgastar los recursos. Y de las basuras, por ejemplo, orgánico, ¿también sale el 30%? El orgánico. El orgánico cuando se quema, que además que tiene mucha agua y se quema mal. El problema del orgánico, precisamente, es que tiene mucha agua y se quema mal. Entonces, ¿realmente qué interesa incinerar? Interesa incinerar aquellos productos que tienen un poder calorífico suficiente como para generar energía. La materia orgánica no genera energía tal y como está, al revés. Entonces, solamente para evaporar el agua que contiene, gastas un montón de energía, ¿vale? Entonces. Pero después de quemar, ¿cuánto? ¿También sale el 30% de lo que tú echas también? Ah, no. Cuando digo el 30%, el 30% es global. Es global. Es global. De las basuras en bruto. En bruto. Cuando tú echas todas las basuras, lo que te queda es un 30%. Lógicamente, la materia orgánica sí habrá desaparecido en buena medida, pero los metales no. O sea, hay productos que no van a ser. Cayer. Precisamente porque las basuras orgánicas tienen mucha agua, lo que se suele hacer es un tratamiento, lo que se llama el tratamiento mecánico biológico o la biometanización. Hay diferentes plantas que lo que hacen es, por un lado, ir desecando los residuos, en el caso del tratamiento mecánico biológico, y por otro lado, hacerlos que fermenten, porque tienen toda esa agua, y generar biogás, biometano, producir biogás. Con lo cual, al final, lo que generamos es, esta es la planta que acaban de inaugurar en Bilbao, lo que se hace con esto es ir evaporando el agua que tiene para este residuo, pasar a denominarlo combustible derivado de residuos, e incinerarlo igualmente. Incinerarlo no solo en incineradoras, sino, por ejemplo, en cementeras. En cementeras, a día de hoy, el CDR se está incinerando en cementeras. Yo no sé si, por ejemplo, en la Ñorga se está incinerando o no, pero en otros sitios se están incinerando estas basuras. Digamos que son basuras desecadas y prensadas. Pero no deja de ser una incineración de basuras, sin más. De esta manera, lo que sí conseguimos es reducir, porque le quitamos toda esa agua a la materia orgánica, la reducimos prácticamente a la mitad, entre un 60 o un 50, o así. Y entonces, estas son plantas, por ejemplo, esta no, pero esta planta la planteaba el anterior equipo de gobierno de la Diputación, la planteaba como la previa a la incineración, precisamente para ir desecando esa materia orgánica y que se adhiera mejor, y la sigue planteando el nuevo equipo de gobierno como paso previo al vertido de estas materias. Así que ahora lo iremos viendo. Bueno, sobre estas plantas no vamos a hablar demasiado, pero sí sobre el reciclaje. A ver, cuando vamos separando en los diferentes contenedores, ¿sabemos dónde van las basuras? Van a una planta de separación, a una planta de triaje. ¿Quién es el propietario de esa planta? ¿Ecoembes? No, la administración, pero las gestiona Ecoembes. ¿Ecoembes, sabéis lo que es Ecoembes? Entonces, básicamente, cuando un fabricante de un envase lo pone en el mercado, por cada envase que pone en el mercado paga una pequeña cantidad a Ecoembes para que Ecoembes luego haga la gestión del reciclaje. Es decir, el fabricante está pagando para que ese envase sea recogido y reciclado. Entonces, normalmente la administración, en este caso la Diputación, construye la planta de reciclaje y Ecoembes contrata la gestión para ir separando las diferentes fracciones. Aquí tenemos las diferentes fracciones. Pues esto, por ejemplo, serán botellas de PET, esto es otro tipo de plástico. ¿Qué sucede? Que Ecoembes va a separar aquellas partes que tengan valor económico. Porque Ecoembes, en realidad, el propietario son los fabricantes de envases que le dicen, bueno, yo te estoy dando, por ejemplo, un céntimo por envase, no lo malgastes. No lo malgastes. Entonces, vete separando aquellas cosas que tengan un valor económico. Por eso ahora mismo hay una campaña en los medios de comunicación diciendo, tiren ustedes solo latas, tetrabrics y botellas. Porque es lo único que tiene hoy en día valor económico en el mercado. El resto, da igual que sea reciclable. No interesa porque no tiene valor económico. Es uno de los problemas de que esté por el medio Ecoembes. Ecoembes es privado. ¿Eh? Es privado, ¿no? Claro que es privado. Es una empresa privada. Es una empresa formada por el capital que ponen los fabricantes de envases. Entonces, los fabricantes de envases, por un lado, les interesa que se recicle lo que sea económicamente rentable. Pero no les interesa, por ejemplo, que no se puedan seguir poniendo envases en el mercado. Luego lo iré a vos. Bueno, estos son... Espera, igual dale un momento para atrás. De cada 100 toneladas de envases, una cosa que nadie sabe, de cada 100 toneladas de envases que hemos echado en el contenedor amarillo, realmente se acaban reciclando solo 72. 28 toneladas de cada... El 28%, que ha sido un tercio, se tiene que llevar a vertedero o quemar de nuevo. Eso es una cosa que la gente no acaba de entender y se mosquea mucho. Oye, pero si yo he echado en el contenedor amarillo, ¿por qué no se recicla? Bueno, pues no se recicla porque no tiene valor económico. Porque no interesa. ¿Eh? Porque no interesa. Porque no interesa. En dos palabras es así, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué problemas tiene el reciclaje? Bueno, uno. Que nosotros a veces lo separamos mal. Aquí tenemos, por ejemplo, el vidrio y nosotros pensamos que todo el mundo piensa que sabe separar bien el vidrio y poca gente sabe, por ejemplo, que los espejos no son reciclables. Que el cristal, por ejemplo, es tremendamente dañino para los hornos de reciclado de vidrio. O la porcelana. O todo el mundo acaba echando los tapones, por ejemplo, sean de corcho o de metal. O las bombillas, que todo el mundo pensamos que vale. Pues todo eso no vale, ¿no? Entonces, el reciclaje, por un lado, depende de que nosotros separemos bien. Por otro lado, tenemos aquí, por ejemplo, el tetrabric. El tetrabric tiene hasta 7 y 8 capas de material. Nosotros podemos coger el tetrabric, cortarlo en trocitos y hacer losetas, por ejemplo, para hacer parques. Pero nunca vamos a poder separar del tetrabric el papel, el plástico, el aluminio. Eso no lo vamos a poder hacer nunca. Hay residuos que son muy difícilmente reciclables. Por otro lado, está el precio de las materias primas. Ya os he explicado que realmente Ecoembes va a reciclar aquello que tenga valor. Este es el precio del polietileno de baja densidad. El polietileno de baja densidad virgen, es decir, el nuevo, tiene un precio. Cuando ese precio baja mucho, el reciclado, si no baja, pues al fabricante le sale mejor utilizar polietileno virgen que polietileno reciclado. En ese momento, las plantas de Ecoembes dejan de separar ese polietileno. Porque no tiene rentabilidad económica. Y luego, la última cuestión que trae de cabeza a los que reciclan, digamos, legalmente, es el mercado negro, los robos de cobre, de chatarra y demás. Todo eso condiciona mucho el reciclaje, lo que se puede hacer con el reciclaje. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos el compost. Aquí no nos vamos a detener mucho porque el compost ya más o menos lo conoceréis todo el mundo. Realmente es coger los alimentos putresibles y hacer que se pudran para obtener un agono natural basado en esa materia. Lo bueno que tiene el compostaje es que sigue un poco el ciclo natural. Partimos del producto que sale de la tierra y acabamos devolviendo de la tierra alguna cosa. Esto es importante. ¿Ahí se incluyen origen de un tamaño vegetal? O sea, o solo de un tamaño vegetal. En principio, depende del tipo de compost. Vamos adelante. Si tú haces compost industrial, podrías meter productos animales y vegetales. Porque lo que se hace es que ese residuo se mete en unos tambores donde la temperatura alcanza los grados suficientes como para destruir los patógenos que pudieran tener. Pero realmente se podría hacer. Depende de la temperatura que alcances. Si os digo que por cada 100 toneladas de materia orgánica que se compostan, te salen solo 17 de compost. Pues fijaos que cuando incineramos 100 toneladas de residuos, nos quedan 30 toneladas. Y si lo llevamos a un reciclaje, nos quedan 28. Con el compost nos quedan 17 solo. O sea, es interesante incluso cuando lo único que pretendes es reducir la cantidad de residuos. Aunque luego este compost te lo lleves a un vertedero, ya has hecho mucho más que incinerando. ¿Me explico? Esto es muy importante. El compost, aunque no tenga un valor comercial para venderlo como abono, hoy en día tenemos que saber que los suelos fértiles solamente tienen una parte fértil. Es esta de aquí arriba. Entonces esta parte fértil, tanto en temas agrícolas como en temas forestales y demás, la vamos perdiendo a medida que vamos explotando el suelo. Hoy en día, con Vizcaya y Guipúzcoa totalmente llenos de pinares, eucaliptos y demás, estamos empobreciendo el suelo y lo estamos erosionando. No estaría mal que aunque no tuviera precio, todo este compost, todas esas cantidades de compost pudieran acabar regenerando estos suelos que tardan o temprano si no los vemos empobreciendo. Y esto es importante. Los suelos de Guipúzco, aunque parezca que no tienen un decidido material. Y eso hay que tenerlo. Vale. Bueno, vamos a la parte, digamos, más... Hemos acabado con el tratamiento. ¿Vale? Estos eran los tratamientos que tenemos. Pero a la gente parece que lo que menos le interesa es cómo tratamos las basuras, sino cómo nos las recogen. Por esa sensación que tenemos algunos de que en realidad la gente se quiere desentender del problema. Entonces el debate se ha abierto sobre si lo recogemos con un sistema de puerta a puerta o un sistema de quinto contenedor. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente el sistema de puerta a puerta puede tener unos inconvenientes estéticos. No es obligatorio que los tenga, pero puede tenerlos. Es cierto que al menos en los datos que ha dado Usurbi la recogida selectiva mejora un montón. Pero un montón es un montón. Y el quinto contenedor, sin embargo, en las experiencias que ha habido han sido más modestas en cuanto a los resultados. Pero también hay que decir que el quinto contenedor sigue un poco la política a la que ya estamos acostumbrados de tener un contenedor. La diferencia es que en general casi todas las experiencias han sido con un sistema de llaves, de llavines, y dándote el ayuntamiento unas bolsas compostables donde poder meter la basura. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la filosofía esto queda más integrado a lo que hemos estado acostumbrados siempre. Pero los resultados han sido mucho más modestos. En Bilbao, por ejemplo, se aplicó al 10% de los habitantes del barrio de Deusto. Recogían unas cantidades, pero más o menos modestas. Y en Zarau se hizo, y sin embargo, solo llegaron a recoger el 10% de la materia orgánica. Es decir, que depende muy mucho de cómo se plantea y demás. Los resultados del puerta a puerta en Cataluña revelan que en quinto contenedor separabas de materia orgánica un 30% y con el puerta a puerta se duplicaba. No solamente se duplicaba en cuanto a la materia orgánica, sino al papel, los envases. Es decir, puerta a puerta lleva un incremento general de las tasas de reticlaje. Pero realmente lo que defendemos desde ECUO es que si lo importante es llegar a una recogida selectiva, hay que involucrar a la gente. Y a la gente no se la puede involucrar por el artículo 13. O sea, hay que intentar convencer, hay que intentar sensibilizar, hay que dejar bien claro que la basura es la responsabilidad de quien la produce, que el ayuntamiento te la recoge y que puede poner unos sistemas de recogida, pero que en el fondo tú estás obligado por tu responsabilidad como productora. ¿Cómo lo organizamos? Pues tú has dado la clave. Cada ayuntamiento, cada barrio y demás tiene que intentar organizarse de la forma que mejor les venga a todos para que al final las tasas de reciclaje sean las más altas posibles. Esto es Londres. Ahí tienes un puerta a puerta bien feo. Pero lo tienes. Esto sin embargo es Francia. Aquí tienen un quinto contenedor. Más chiquitines. Más chiquitines. Lo tienen ahí. Y está abierto. Otro sistema. Y está etiquetado en castellano, con lo cual imagino que será en algún sitio de algún lugar de España. Ahí tienes seis contenedores. O sea, y lo tienes en la puerta del portal. Quiero decir, en cada sitio, en cada sitio al final tendrán que decidir cómo se organizan mejor. Ahí tenemos el puerta a puerta de Londres. Dale a la última y veremos cómo se han organizado para las olimpiadas. Como aquello era un poco feo, han cambiado el sistema. Aquí va todo lo compostable. Pero todo lo compostable limpio. Limpio. Todo lo compostable limpio. Nada de separar el contenedor amarillo, tres o cuatro cositas y demás. Lo compostable. La materia orgánica va en el negro. En el rojo, en el naranja, va todo lo reciclable. Es decir, el equivalente a nuestro contenedor amarillo, nuestro contenedor azul y a nuestro contenedor verde de vidrio. Y en el negro va lo que no es, ni compostable ni reciclable. Y se han quedado en tres. Pero ¿qué hacen? El 45% de la basura, que es materia orgánica, la tienen separada. Con lo cual, si compostan bien esto, ya se han quitado la mitad del problema solamente compostando la materia orgánica. Bueno, esto lo han sacado para las olimpiadas. Porque imagino que les parecería una guarrada estar con el puerta a puerta. Pero los sistemas, nos decide cada cual. Evidentemente, tampoco es cierto que hay que tener una cierta homogeneidad porque no podemos volver a la gente loca con colores. Pero en un momento dado, sí se puede tomar la decisión de decir, el contenedor amarillo, en lugar de que sirva solamente para cuatro cositas que le interesan a ECOEMBES, vamos a llenarlo de todo lo que no es reciclable, o sea, lo que no es papel ni vidrio, porque en el fondo va a ir a una planta donde se va a separar a mano de todas las maneras. Vamos a ver los costes de gestión. Fijaos, si pensásemos realmente en ahorrarnos dinero, porque como ciudadanos al final decimos, joder, es que tanta gente en las instituciones, ¿para qué necesito tantos políticos? ¿Para qué necesito no sé qué? Y realmente cuando empiezas a pensar en los costes, por ejemplo, de incineración respecto a los de vertido o a los mismos de compostaje, dices, joder, si digo para qué quiero tantos políticos en las instituciones, ¿por qué? No digo para qué quiero una incineradora tan cara, por ejemplo. Los costes de la incineración se multiplican cuanto menos incineras. Es decir, solamente si incineras cantidades altas empiezas a estar al nivel del compostaje. Y eso te obliga a tener como mínimo esas cantidades, porque en el momento en que bajes de esas cantidades se te disparan los costes de la incineración. ¿Vale? Entonces, este es el coste de gestión de la incineración. Pero luego están los costes de inversión, porque esto es el coste de día a día, pero luego hay que poner la incineradora. Poner la incineradora, aquí en principio lo que se planteaba al anterior equipo de gobierno era que costaba unos 460 euros por tonelada, más o menos haciendo el ratio. En Vizcaya ya nos ha costado casi 700, ¿eh? Porque una cosa es lo que prevés y luego lo que te sale. Mientras que, por ejemplo, el reciclaje, las plantas de reciclaje son mucho más baratas. Estos datos los he sacado del plan del actual equipo de gobierno, que cuando ha actualizado el plan de gestión de residuos ha hecho unos nuevos números. Pero luego tienes que ver cuánto reduces él. ¿Cuánto reduces las basuras? Y aquí es donde te encuentras con que, a pesar de pagar muchísimo más, te sigues quedando con un 30% todavía. Con lo cual, la incineración es incineración más vertido, por ejemplo. Bueno, y luego hay otros costes que no se suelen tener muy en cuenta. Por ejemplo, los costes de transporte. Se le ha achacado, y ahí tenemos el Partido Socialista, cómo ha achacado al actual equipo de gobierno que está llevando basuras a todos los lados y que eso tiene un coste muy alto y demás. La incineradora va con unas estaciones de transferencia, porque como solo hay una incineradora para todo Guipuzcoa, hay que ir cogiendo de cada mancomunidad las basuras y llevarlas todas a la incineradora. Los costes de transferencia de esas basuras andan por 75 a 90 euros por tonelada. Es decir, anualmente se gastarían 20 y tantos millones, entre 18 y 20 millones, solo en transportar, solo en gasolina, en transportar las basuras hasta la puerta de la incineradora. Quiero decir que el transporte es otro coste que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a gestionar las basuras. Entonces, con todo este paremagnum, venimos a la siguiente parte. ¿Cuánto pagamos por la basura? Fijaos, la recogida es la mitad prácticamente de los costes, normalmente. De ahí la importancia también de seleccionar adecuadamente, porque si te vas a gastar dinero en cómo lo recoges, al menos que luego sea efectivo. El transporte es un coste menor, luego está el tratamiento y luego hay otros diferentes costes, incluidos beneficio que se va a quedar la explotadora de la planta. Porque no pensemos que la incineradora o que Coembes y demás trabajan gratis. ¿Qué bases tenemos actualmente? Bueno, pues ya lo ha dicho Mónica. A veces nos lo ponen según el consumo de agua, dando a entender que según consumamos de agua así vamos a ser consumiendo residuos o según el número de empadrados en cada casa o según una tarifa plana o los metros cuadrados del inmueble, nunca según lo que generas realmente. ¿Vale? Lo ideal, a día de hoy, por ejemplo, las tasas de basura son totalmente dispares. Seguro el legazpi hay, ¿eh? ¿Eh? El legazpi tiene que aparecer ahí, ¿eh? No, no aparecía. Yo además esto no me lo he inventado, o sea, esto lo he cogido de algún sitio. Fijaos que en Andoain pagan la mitad que en Andalvía, por ejemplo, o que en Irún, ¿no? Entonces, hay una disparidad enorme porque no estamos pagando todo lo que... Todo lo que... El que más es el Goibar. El Goibar, la ciencia, los más pequeñitos. Bueno, yo no recuerdo, esto si es del 2007 o 2008, no lo recuerdo, ¿eh? Yo sé que está... Yo entiendo que la mancomunidad, los precios de la recogida de residuos es homogéneo en toda la mancomunidad. Pero puede que la mancomunidad le cobre un precio al ayuntamiento y luego el ayuntamiento lo distribuye de otra manera. Pero la realidad es que cada ayuntamiento paga una cosa, en cada ayuntamiento pagas una cosa ayer. Y yo lo que planteo es que habría que imponer unas bases alternativas. O bien según las cantidades producidas por el hogar, el edificio, lo que sea, o según se haga la gestión municipal. Hay gestiones municipales que incrementan o facilitan la recogida selectiva y eso hace que se abarate la gestión global de las basuras. Ahora, perdona, que ahora en el Alto Deva, en los pueblos que se ha implantado en Oñati, en Scoriaza hoy empieza por el piloto y en Arrasate también va a haber hay un acuerdo en la recogida en Anzola. Se prevé que el que se apunta al compostaje comunitario tiene un 25% en la tasa de basura. Eso tiene su lógica y es empezar a primar para que no... Yo creo que se están haciendo ya cositas para que no... Bueno, es que, a ver, la normativa europea que para otras cosas es muy mala, para esta es muy buena. El que contamina paga. Entonces, en el fondo, la generación de residuos no es más que contaminar. Lo único que tenemos un sistema de gestión que evita los efectos perjudiciales de ese contaminante. Y luego, imputar los costes al 100%, pues eso es evidente. O sea, a mí me parece que no podemos seguir pensando porque en la medida en que te están subvencionando la recogida de basuras por otro lado, tenemos una idea totalmente equivocada. Primero, pensamos que con lo que pagamos ya es suficiente. Y segundo, como nos está saliendo relativamente barato, digo relativamente entre comillas, pues tampoco le damos mayor importancia. A lo mejor, si nos cobrasen el doble, diríamos, oye, ¿qué pasa con esto? Hay que empezar a ahorrar por algún lado, ¿no? Bueno, vamos adelante. Los planes de gestión. Bueno, aquí tenemos cuál es el universo hoy en día de las recogidas y los diferentes tratamientos. Entonces, esto vamos a ir pasando más o menos rápido. ¿Qué planteaba el anterior equipo de gobierno de la diputación? Tenía una generación de 340.000 toneladas y una pequeña parte compostaba, muy pequeña, una parte testimonial, otra parte se dedicaba al reciclaje y otra parte se dedicaba a ir a la incineradora a través, previamente, del tratamiento mecánico-biológico. ¿Vale? Lo que no decían en ningún caso es que parte de lo que llevamos a la planta ya hemos visto que sale por el otro lado y eso tiene que ir también o a la incineradora o al vertedero. Entonces, al final, teníamos 9.500 toneladas de cenizas y unas 51.000 toneladas de escorias. ¿Vale? Esto, actualizados los datos con las cantidades actuales de basura porque hay que tener en cuenta que el anterior equipo de gobierno planteaba como 400 y pico mil toneladas. O sea, yo lo que he hecho es recalcular para no... para saber qué pasaría hoy si pusiéramos hoy en marcha el plan que tenía el equipo del gobierno del PNU. Con el plan del equipo de gobierno de Bildu... Dale, dale. ¿Esos 9,5 años? 9,5 años es lo que tardarían los vertedores en saturarse si pusiéramos la incineradora en marcha. Os he dicho antes que se tendrían que cerrar en tres años y ahora mismo ya pusiéramos en marcha la incineradora en realidad seguiríamos necesitando un vertedero dentro de menos de diez. Pero no sabríamos si igual para ser rentable habría que comprar basura y entonces ya no serían 9,5 años. ¿Pero qué está pasando en Mallorca? No, no, no. eso no... Importarla no es descabel. No, no. Eso se hace. En Mallorca está pasando eso. Eso es. Vale. Entonces, tenemos el plan de Bildu que desde el punto de vista por ejemplo del compostaje es mejor. Ellos plantean el puerta a puerta claramente con lo cual generan más compost pero también tienen un rechazo aquí. Un rechazo que después de pasar por una planta de tratamiento mecánico biológico que es la que plantean por ejemplo en la comarca de Donosti San Marcos y demás lleva 60 mil toneladas al vertedero también. Y tienes un reciclaje que el rechazo como no lo vas a incinerar también va al vertedero. Aquí tenemos otras 40 mil toneladas. ¿Qué hace la diputación? Como ellos han vendido digo la diputación actual como ellos han vendido que no van a tener vertederos tan pocos está hablando del cero sabor y el vertido cero y demás con el plan de la nueva diputación los vertederos todavía se agotan antes porque claro tienes una menor reducción de esto. ¿Qué hacen? Plantean claramente que van a ir rellenando espacios con todas estas basuras de ley. Van a llevar los espacios degradados y en realidad van a poner pequeños vertederos en diferentes sitios. Se van a esparcir todos estos residuos convenientemente prensados y desecados por todo el público. Vamos a tener un residuo controlado va a pasar a ser descontrolado. Bueno, eso es. ¿Por qué? Los residuos que decías antes, ¿no? Sí, eso es. El CDR combustible derivado de residuos bien prensadito lo que hacen es como no te lo van a quemar te lo van a enterrar por donde puedan. Te lo van a enterrar por donde puedan. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En realidad los políticos han dicho incineradora así incineradora y se han dedicado a debatir sobre esto cuando realmente la madre del cordero es donde acaban las basuras no como las recogemos siempre. Tú has dicho al principio de la exposición que no tiene nada que ver los sistemas de recogida tanto el puerta a puerta como el quinto contenedor con la incineradora. Yo creo que ahí te equivocas. Bueno, no, cierto, he dicho una cosa muy grosera porque sí es cierto que si tú lo que quieres es incinerar ¿para qué te vas a complicar? Metes todo en este y ya está. En eso tienes razón. Pero lo que quiero decir es que total tú dices bueno, yo reciclo, sí, pero si 40.000 toneladas de lo que reciclo acaban en el vertidero igualmente ¿para qué las estoy separando aquí? ¿Para qué estoy intentando ser muy limpio con el contenedor a maníces? Lo que estoy haciendo es reduciendo. Eso es. No eliminando. Pero podríamos tener otros. Si obligáramos a reciclar más el contenedor amarillo no iría tanto, ¿no? Si obligásemos a... No solo las cuatro cosas que a ellos les interesa. Las que tienen valor económico. No, no, pero es que el valor económico es muy entrecomido. No puede ser y pasado mañana ya no hay... Como ha dicho, no me interesa porque está por debajo de todo. Entonces, a ver, vamos a ser un poco serios. Sea rentable o no sea rentable si hay que... si se puede reciclar ¿por qué no vamos a reciclarlo? Bueno, ahí le tengo que dar la razón a Antonia en que el sistema económico en el que estamos metidos es muy perverso. Por ejemplo, cuando Alemania empezó a reciclar en serio papel, empezaron a exportar contenedores de papel que aparecían en las alrededores de Madrid y que se dieron cuenta porque había periódicos en alemán porque tenían tantísimo papel que eran incapaces de darle salida a todo el papel que tenían. O sea, tenían que ir exportando el papel porque como nuestra sociedad de consumo, de consumismo, es tan desenfrenada, ellos reciclaban estupendamente. Los alemanes reciclan de miedo. O sea, los alemanes antes de echarte el bote aquí te lo pasan por el lavavajillas para que esté limpio. O sea, son perfectos. Pero si reciclamos todo lo que podemos, nosotros mismos saturamos el mercado. Es decir, el reciclaje es una solución, está claro. Ahí viene la reutilización. Vale, ya está. Ahí quería yo que llevas esto. Muy bien. ¿Alguien ha dicho algo sobre reducir basuras? Vale. Solamente el actual, bueno, con estos sistemas de los recursos que tenemos, de los recursos papel, petróleo y demás, recuperamos o el 30 o como mucho el 50 en el caso del plan de vida. ¿Vale? Pero nos quedamos ahí. Estamos desperdiciando del 50 al 70% de todos los recursos que tienen las basuras. Y de reducción, el anterior equipo de gobierno no hablaba y el nuevo dice que habla de una reducción del 1% anual. 1% anual. Que es muy poco. ¿Vale? Entonces, yo lo que digo es que si tuviéramos un plan que dijera reducir al mínimo los residuos generados mediante prevención, concienciación, sensibilización, participación activa. Sigue. Considerar la basura como un recurso recuperando materiales reciclables, aprovechando la energía que contienen, con unos principios claros que estuvieran basados en minimizar y reutilizar, en reciclar, compostar los residuos recogidos selectivamente, vertido nulo. ¿Esto os gustaría este plan? No está mal. No está mal. Pues estos eran los objetivos y los principios del plan del PNV de la incineradora. Para que veáis cómo un político te puede vender lo que quieras con el lenguaje que tú quieras. Te corrompe toda la dialéctica. Es decir, los objetivos y los principios en los que estaba basado el plan que proponía una única, grande y libre incineradora eran estos que estamos defendiendo. Con lo cual no te puedes fiar. Pero con esos objetivos y con esos principios es imposible hacer una incineradora. Sí, porque metes aquí aprovechando la energía que contienen. Se os ha pasado. Está aquí. Está aquí. Como aprovechas la energía que contienen o crees que la aprovechas, yo defiendo que la estás desperdiciando, pero ya lo tienes aquí. Este era el plan del PNU. Este era el plan del PNU. Y es muy llamativo porque yo cuando lo leí dije, ¿cómo pueden estar defendiendo esto? Y luego proponiendo otra cosa. Vamos más allá. Está claro. Los objetivos, desde luego, para ECU y entiendo que para cualquier movimiento ecologista y demás, el primero es evitar los residuos. Tener siempre en la cabeza como en la estatua residuos, residuos, residuos. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, las botellas de plástico, pues evidentemente reduciendo el consumo de agua embotellada? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, las bolsas de basura de plástico? Pues evidentemente tirando de carrito. ¿Cómo reducimos la cantidad de propaganda y de papelerío que nos llevan a las casas? Pues con buceos de publicidad. Es decir, teniendo en cuenta determinadas medidas que son relativamente simples para evitar producirlo. Y también legislando. Y legislando. Y poniendo impuestos, o sea, poniendo tasas e impuestos y una fiscalidad adecuada. Evidentemente hay diferentes ámbitos de actuación, pero no podemos quedarnos en decir, no, que legisle y que me cambie el sistema. Yo también tengo algo que hacer. La última no la pillo, la de la publicidad. Bueno, teóricamente, si tú pones en el buzo la publicidad, haces que desistan muchos de los buzoneros que te van a llenar el buzón. Otros no. Otros lo que hacen es meterte todo el taco en el buzón. Todos se meten ahí. Ahora se ven muchos portales y no queremos, ¿ves? Que no se quiera la... No queremos publicidad. No queremos publicidad. No, evidentemente las alternativas son múltiples. La cuestión es ir de alguna manera evitando los residuos, sobre todo los más cotidianos. Ahí pasa una cosa. Por ejemplo, la diputación ¿podría prohibir el plástico, las bolsas de plástico? ¿O tiene que ser de esta? Por ejemplo, en Francia ya no hay plástico. Y, por ejemplo, India, con lo que era India, India no hay plástico. Y el problema que había de plástico de hace cinco años ahora ha desaparecido. Fíjate que ¿qué norma más sencilla? Y aún estoy ningún político que ha optado por eso. Y Francia lo tenemos aquí. Tú vas a Decatron o vas a cualquier y no tienes ni un plástico. Yo creo que la diputación la diputación Y, por ejemplo, no sé, igual no está capacitada pero es que me extraña. Y simplemente en plástico ¿por qué? La diputación sí podría imponer una tasa podría imponer una tasa disuasoria. Es decir, podría decir cada bolsa de plástico que se dispense en el supermercado cinco euros, por ejemplo. Eso lo podría hacer la diputación. Prohibir en la Unión Europea un material es más complicado. No creo que lo pudiera hacer ni a nivel del Estado. Tú como ayuntamiento por ejemplo puedes imponer a todos los profesionales del mundo rural una tasa específica al que use ese tipo de plásticos. El ayuntamiento puede hacerlo porque el ayuntamiento tiene las competencias plenas en materia de residuos. Igual que al revés. Igual que en vez de grabar desgravar. Evidentemente. Primero objetivo reducir los residuos. Evitarlos. Segundo objetivo pues lo has dicho tú reutilizar. Hay un sistema es el sistema retorna todavía no creo haber oído a la actual diputación hablar sobre el sistema retorna. Y eso lo hemos conocido nosotros. El sistema retorna que lo hemos conocido de toda la vida pues lo tenemos puesto en una comunidad tan de derechas como Navarra donde en Pamplona tienen el sistema de que tú metes tu envase y te da tu céntimo o tus cinco céntimos o lo que sea. Cuando la gente del sistema retorna se apareció por el lado con la furgoneta diciendo que iban a pagar cinco céntimos por cada envase se encontraron una fila treinta romanos con unos bolsones así y tuvieron que cerrar la furgoneta del éxito que tuvo aquello. O sea evidentemente el otro día me decían en una charla me decían si se da un céntimo por envase no ves un envase por la calle ni loco. Tirado. Es así y es relativamente simple pero interesa siempre es eso no es como por ejemplo el transporte el transporte y los coches sí, sí está claro ¿interesa a los políticos realmente? Es que es ese mira si tú ahora mismo pones el sistema retorna ¿quién deja de vender envases? Los fabricantes ¿quién paga a Ecoembes? Los fabricantes a Ecoembes le interesa que el sistema de reciclaje sea el de Ecoembes no el retorna de hecho han maquinado para que la nueva ley de residuos a nivel estatal deje fuera el sistema retorna y se quede solamente pues eso ¿vale? Pues el que manda no son los políticos son los el capital es el capital es el capital pero los políticos a veces son algunos partidos políticos que no que no nos nutrimos del capital no pensamos en el capital bueno ya, ya pero vale pero no, pero manda el capital ahora mismo sí vale yo me gustaría saber por qué a día de hoy todavía el sistema retorna ni se ha planteado a nivel de Iquipuzcoa cuando se supone que hay un partido que es más progresista y que es anticapitalista y bla, bla, bla el sistema retorna en Iquipuzcoa no existe ¿vale? más contenedores de reutilización ¿tenéis aquí este tipo de contenedores? ¿os habéis visto? a ver de ropa y así hay nosotros en Vizcaya tenemos el contenedor de reutilización pero no están gestionados de esta manera como en Vizcaya aquí son de empresas que no saben si son EGES que se los llevan en los clientes esto es una cooperativa coopera que tiene cooperativa en Iquipuzcoa en Iquipuzcoa se llama aquí Olberri 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 forma parte de coopera aquí se pueden meter utensilios domésticos se puede meter ropa se puede meter se puede meter juguetes se pueden meter libros se puede meter calzados se pueden meter pequeños electrodomésticos todo aquello que tú no quieras y que siga el uso ellos lo cogen este contenedor está patentado para que no se rompan las cosas lo recogen lo reparan si es necesario y lo vuelven a vender con esto te quitas un montón de vasillos ¿vale? por supuesto nos da ropa son los más peligrosos los que tienen sí pequeños oponentes que no se pueden separar claro eso es como la tecnología eso es el electrónicos electrónicos claro pero todo eso se puede reutilizar si está en buen uso aprovecho para hacer un inciso cuando bueno lo hago después aquí tenemos los contenedores de ropa estos contenedores de ropa van en una serie de cestones se higienizan se lavan se clasifican se planchan y vuelven al comercio y es una manera de que unas cooperativas que son de inserción social tengan un futuro sí y hoy tampoco estoy leyendo que esta diputación esté apostando decididamente por esto y estamos hablando de unas cooperativas de inserción social no estamos hablando del gran capital tampoco se están creando un montón de puestos de trabajo coopera ahora mismo tiene como calculo que unas 50 puestos de trabajo creados en Vizcaya con este sistema pero el diputado de medio ambiente de la diputación de Vizcaya les apoya decididamente para que vayan poniendo sus contenedores por todo por todo en Vizcaya y eso aquí no se ha visto más la reutilización de electrodomésticos y muebles ahí tenemos en Vizcaya funciona también en el tema electrodomésticos se corre para electrodomésticos a un precio que le sirve a mucha gente para tener electrodomésticos que de otra manera no tendrían estarían en el lugar de la pobreza porque hoy en día sabéis que la pobreza se mide en que tengas o no tengas ciertos electrodomésticos bueno pues que sucede hoy en día en los garrigunes de Vizcaya y Puzco y demás que según te llega un electrodoméstico que hace el empleado lo vuelca y lo estrella automáticamente ese frigorífico deja de servir deja de servir ¿ha hecho algo esta diputación para que estos electrodomésticos se puedan reutilizar? nada tampoco es más la primera empresa que se opuso a vender a que se vendieran electrodomésticos defectuosos de su marca fue ¿adivináis? a ver ahí no estoy de acuerdo fue la primera ahí no estoy de acuerdo porque yo he comprado en Escoyaza existe un pues luego tiene su propia empresa de eso pero luego vende vende en hombre que generalmente son igual que uno de esos bueno pues esos cuando venían pero tienen un golpecito y tal cuando el Correpara se los quería comprar para llevárselos estos están usados porque ellos favor hasta ahora y sigue abierta hoy día hoy día tiene una una tienda desgracia sí pero son nuevos Merino esto es usado no no nuevos golpeados de golpeados con alguna ratita no pero esto esto se supone que ha tenido igual 10 años no pero también también ellos consiguen de determinados fabricantes electrodomésticos con Tara como dice él y el primero que digamos les cortó el suministro porque claro ellos vendían muy baratos pues para gente pues inmigrantes gente de inserción o sea gente que no se podía comprar un frigorífico de 300 400 500 euros y el primero que cortó esa vía de todos los fabricantes del estado fue favor un suministro quizás porque los dedicaba a su tienda pues no lo sé puede ser puede ser pero la realidad es que esto tiene un mercado de una gente que de lo contrario no podría comprarse se les ha ido la olla y tenían unos objetivos sociales y los cambiaron por los objetivos de capital bueno tampoco vamos ahora a debatir sobre eso porque yo no es que sea contrario a favor pero tengo que decirlo a ti porque bueno ¿cuál es la alternativa adecuada en todo esto? bueno claramente incineradora no incineradora no por todos los motivos que he ido especificando sobre las cantidades de basura la primera claramente reducir no mucho más de lo que se podría plantear el actual equipo de gobierno que decía un 1% esto es algo más pero hay que intentar reducir y hay que poner dinero para reducir lo siguiente sistema retorno eso se podría llevar 6.500 toneladas y la reutilización de otro tipo de elementos 9.500 toneladas más lo siguiente compostaje compostaje en principio utilizando la recogida puerta a puerta digo en principio más más digo en principio porque ya he dejado claro aquí que quien tiene que decidirlo es la ciudadanía después de estar bien informada y de asumir su responsabilidad lo que tiene que hacer la ciudadanía es decidir como lo quiera pero lo tiene que separe el que no lo separe tendrá que ser penalizado económicamente o de alguna manera ¿vale? de esa manera creemos que se puede recoger hasta 130.000 toneladas de materia orgánica para compostaje más lo siguiente reciclaje en reciclaje se podría ir el resto de la basura ¿eh? de aquí se sacarían 91.000 toneladas de material reciclado no sin mejorar las tasas de reciclaje de ahora es decir asumiendo que solamente en las plantas de Coembe se van a reutilizar o sea se van a reciclar el 72% sacaríamos aquí 91.000 toneladas pero se podría plantear uno o utilizar el contenedor amarillo para todo lo que no es compostable como habéis visto en Londres o sustituir el contenedor amarillo por un contenedor negro o el mismo verde que tenemos hoy en día para todo aquello que no es compostable es decir dejar limpia la materia orgánica que es la mitad de la basura y el resto o bien mantener este sistema que no me parece malo o compatibilizarlo con este otro sistema de esta manera el rechazo de todo eso sería de unas 57.000 toneladas que sumadas al rechazo de esto serían unas 92.000 parte de las cuales tendría que ir a vertedero parte se reciclaría hacia aquí y a vertedero acabarían y unas 46.000 toneladas que nos darían unos 15 años de vida para actuar sobre el sistema económico para conseguir que esta cantidad se reduzca pero no va a ser más fácil eso de cero sabor y demás es un objetivo que tiene el movimiento ecologista es un objetivo que también se plantea eco pero a día de hoy no es factible en nuestras condiciones actuales y con la sensibilización de la gente hay que reconocerlo o sea que nos faltan 20 años para llegar a donde está Alemania ahora mismo de todas formas lo que sí está claro es que lo que no se puede hacer es demagogia con un tema tan serio como lo que sí y es lo que se está haciendo demagogia porque tenemos un problema bueno cada uno puede tener una visión de cómo resolverlo lo que no puedes hacer es voy a boicotear el sistema yo solamente quería decir primero que lo que no tiene sentido es ponerse en alternativas que son meramente técnicas como tú como tú muy bien has dicho lo que nos tiene que guiar es el objetivo ponernos a pegar sobre si una cosa u otra dicho esto también hay que reconocer que no es de recibo intentar imponer una cosa a la gente cuando o no lo quiere o no está preparada lo que hay que hacer es intentar convencer y sensibilizar y educar porque el artículo 33 sigue sin funcionar bueno con este sistema que propongo yo no lo propone EQUO he puesto alternativa EQUO porque bueno me va a dar en su nombre en la charla digamos que lo que conseguimos es aparte de incrementar la vida del vertedero para tener más margen de actuación vale es recuperar el 75% de los recursos es decir el 75% de todo lo que va a la basura lo recuperamos de una u otra manera en forma de material en forma de compost o en forma de productos reutilizados vale y esto sí es importante porque esto sí es el objetivo venga resumiendo unas ideas la mejor basura es la que no se produce nadie habla sobre eso segunda los residuos son recursos que hay que recuperar y reutilizar tampoco está en el centro del debate eso aprovechar los recursos exige una recogida selectiva ¿cómo? como lo decía la ciudadanía ¿para eso qué necesitamos? bueno necesitamos una ciudadanía responsable cívica y participativa y hay que motivar y sensibilizar no se puede imponer el vecindario tiene que elegir el sistema pero tiene que ser selectivo eso sí hay que dejarle claro a la gente también dejamos claro que es preferible el compostaje frente a la estabilización esas plantas de tratamiento mecánico biológico que sacan los choricillos esos prensados y demás no son deseables y luego que las tasas de basura deben incluir el 100% del coste de gestión y esto es fundamental porque a la gente solo se le sensibiliza por el talonario es así de triste pero no entendemos otro idioma hablando de talonario de dinero que he hecho una última bueno no hay incineración y a medio plazo vertido cero a medio plazo eso son 20 años que nadie se equivoque porque intentar conseguirlo en 6 no es realista hombre yo creo que si estuviera concienciada pero no está el problema es que la gente no está la gente no está el objetivo de vertido cero el objetivo de vertido cero en Dinamarca puede ser factible en 5 años pero es que no somos Dinamarca es que aquí no estamos en Dinamarca por desgracia no estamos en Dinamarca ojalá toda la gente tuviera nuestra sensibilización pero no también dale para adelante ayer he hecho un cálculo de cuáles eran los costes de la primera alternativa del anterior equipo de gobierno del PNV del siguiente de Bildu y de la alternativa de Cuau fijaos los costes que tenía construir la incineradora y demás infraestructuras en su momento eran 380 millones que yo he corregido por menor tasas de basura a 363 la diputación plantea una solución de 180 millones y las alternativas que planteamos en ECO son un poquito más caras porque tienen más plantas de compostaje pero este es el coste de inversión esto es lo que cuesta poner luego año a año eso hay que ir pagándolo eso es el coste de gestión como veis poner la incineradora no solo es más caro sino de mantener y sin embargo las dos alternativas digamos de Bildu y ECO andan un poco por el estilo pero si hay que decir que por ejemplo nuestro sistema es un poco más caro pero sin embargo requiere menos costes de transporte y el tratamiento es similar pero la diferencia está aquí la recuperación de recursos es decir el PNV podía recoger el 30% de los recursos la diputación actual el 50% y nosotros el 75% ¿y en qué te basas? ¿en 50% y 75%? en calcular cuántos materiales hemos sacado del artedero de la incineración claro el tema de retorna y el tema de tanto lo que hemos reutilizado como lo que hemos usado ¿en la cálcula del sistema recogida el reutilización de? el reutilizar o reciclar es decir recuperar esos recursos que tienen las basuras que es lo que decido desde el principio la ropa la basura no es basura es recursos la basura es dinero o sea nos cuesta dinero pero de la basura podemos sacar dinero y podemos sacar materiales bueno y esto dale estos son los costes y en cuanto a las tasas pues la base de cálculo que proponemos es los kilos por persona o kilos por por domicilio y demás a quien recoja selectivamente con una notificación con chip o de alguna manera ponerle un 25% de la base al que recoja sin ningún tipo de verificación un 110 y a la recogida selectiva parcial o en bruto un 150 es decir digamos penalizar penalizar a quien a quien peor bueno esto es esto es una propuesta que está lógicamente abierta pero si me interesaba que vierais los números porque cuando empiezan a decir esto es más barato esto es más caro y demás pues bueno y aquí todos estos datos están incluidos residuos urbanos industriales no urbanos y comerciales asimilables a urbanos es decir los que tendrías por ejemplo comercio comercio en hostelería en pabellones industriales pero no los no los industriales como tal sino los de oficinas y demás polígonos industriales pero la parte digamos urbana los polígonos bases existen solo los verdes ahora no ya te no pero hay de todo o sea quitando los polígonos están abandonados claro entonces la duración de los vertederos es no es real si tenemos que en cuenta los residuos industriales los residuos industriales van a otro tipo estos vertederos que he puesto son los vertederos de residuos urbanos tenemos vertederos de residuos inertes de residuos peligrosos los mismos residuos urbanos generados en polígonos industriales si si esto incluye los residuos urbanos generados en las ciudades en los polígonos y en los centros comerciales y bueno lo que es la charla es hasta aquí realmente el objeto era un poco aclarar conceptos esta charla la habíamos pensado en eco para grabarla y para poder difundirla a través de nuestras redes y a nuestra gente la habíamos pensado y para poder la habíamos pensado y para poder la habíamos pensado y para poder